¡Canto, arreglo! ¡Alábale! ¡En el borde del Señor! ¡Alábale! ¡Canto, arreglo, Señor! 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 Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán donde caminarán. Me va a puestas sentar, me va a puestas sentar. No te esperas, no te esperas ni miroar. Me va a puestas sentar, me va a puestas sentar. No te esperas, no te esperas ni miroar. Correrán y no se cansarán, caminarán donde caminarán. Me va a puestas sentar, me va a puestas sentar. No te esperas, no te esperas ni miroar. Me va a puestas sentar, me va a puestas sentar. No te esperas, no te esperas ni miroar. ¡Canto! ¡Con la santa y mi lámpara, su señor! ¡Con la santa y mi lámpara, su señor! ¡Con la santa y mi lámpara, su señor! Que yo quiero sentirte con amor Con la santa y mi lámpara, su señor ¡Con la santa y mi lámpara, su señor! Con la santa y mi lámpara, su señor ¡Que yo quiero sentirte con amor! Con la santa y mi lámpara, su señor ¡Que no eres tú, eres mi vida! Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, con el corazón Con el corazón, con el corazón Con la fe, el día para ser mío con la fe que viva para un Señor, que yo quiero servirte con amor, con la fe que viva para un Señor. Que yo quiero sentirte con amor Señor Jesús, eres mi vida Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Santo, el maestro de Galilea Está pasando por aquí Crea lo que se corre Maestro de Galilea Está pasando por aquí Si vieja lo que te toque Y decide la bien si quiero Y decide la bien si quiero El albaño de Galilea está pasando por aquí Sigerá los que te toquen y desvira la intención Estamos usando un alejamiento Estamos viniendo Que va el poder Estamos viniendo